José Eustacio Rivera Los potros Atropellados por la pampa suelta, los raudos potros en febril disputa hacen silbar sobre la sorda ruta los huracanes en su crin revuelta. Atrás, dejando la llanura envuelta en polvo, alargan la cerviz en juta y a su carrera retumbante y bruta, simbran los pinos y la palma esbelta. Ya cuando cruzan el austral peñasco, vibra un relincho por las altas rocas entonces paran el triunfante casco, resoplan roncos ante el sol violento y alzando en grupo las cabezas locas, oyen llegar el retrasado viento. La paloma torcás Cantadora, sencilla, de una gran pesadumbre que entre ocultos follajes, la paloma torcás acongoja las selvas con su blanda quejumbre picoteando a rayanas y pepitas de agras Arrurú canta viendo la primera vislumbre y después, por las tardes, al reflejo fugaz en la copa del guaymaro que domina la cumbre ve llenarse las lomas de silencio y de paz Entre abiertas las alas que la luz torna sola se entristece la pobre de encontrarse tan sola y esponjado el plumaje como leve capuz al impulso materno de sus tiernas entrañas amorosa, se pone a arrullar las montañas y se duerme en los montes y se apaga la luz